El Salón de Uso Múltiple, SUM, de la Asociación de ENIDE, Derechos del Niño en Desarrollo, será inaugurado mañana lunes. Asunción, este lunes 30 de julio, a las 8,30, será inaugurado el Salón de Uso Múltiple, SUM, de la Asociación de ENIDE, Derechos del Niño en Desarrollo. Se trata de una obra financiada por la Itaipu Binacional, por un valor de G.090.922.814. También se habilitará el Sistema de Prevención de Incendios, que representó una inversión de G.535.958.000. El acto contará con la presencia del director paraguayo de la entidad, James Spaldín. El local está ubicado sobre la avenida Profesor Silvia Enciso E., Dr. Govetig y Tete. Chamaniego, del barrio Santo Domingo, de Asunción. DNIDE es una asociación sin fines de lucro, dedicada a brindar atención educativa integral y oportunidades laborales a niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. El salón de uso múltiple, SUM, permitirá que la fundación tenga un espacio adecuado para ofrecer desayuno, almuerzo, así como también realizar otras actividades que guardan relación con la enseñanza, como por ejemplo, danza, teatro, psicoterapia, escuela para padres, reuniones de docentes y capacitaciones. Actualmente, 106 personas, de entre 6 y 46 años de edad, acuden a la fundación, donde reciben educación a través del programa de educación inicial del MEC, con adaptaciones curriculares, así como también el programa de inclusión laboral, mediante talleres que le brindan habilidades necesarias para la inclusión social y laboral. Esto, sin mencionar que ofrecen 4.240 platos de comida al mes Comentarios de NIDE 2 018 07 29 Fabio Vareiro